Usted en este momento está apreciando algunas de las imágenes captadas por uno de nuestros equipos de prensa en Cochabamba y es que el representante departamental de la Defensoría del Pueblo ha manifestado que se va a investigar el suicidio de un cadete en la Escuela de Sargentos, que supuestamente ha tomado la decisión por abusos y maltratos dentro de la institución. Él, según se ha relatado, habría dejado una carta póstuma a la hermana, pero queremos conocer pormenores, Martín, porque nos llama la atención esto de sobremanera. Carlos Servas, además coordinador de la Defensoría del Pueblo, está junto a nosotros para contarnos cuáles son estas últimas indagaciones que ellos han hecho. ¿Cómo estás? Buenos días. Héctor, la Defensoría del Pueblo en Cochabamba ha asumido de oficio ya este caso después de conocer a través de los medios de comunicación la denuncia y ahora ha comenzado a trabajar en poder establecer también una propia investigación sobre lo que está pasando, contrastando de alguna manera con lo que se está haciendo desde la propia institución. El doctor Carlos Herbas, coordinador de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, nos acompaña. Doctor, gracias. ¿Cuánto se ha avanzado en poder investigar este caso que hemos conocido ya desde el lunes y que nosotros, por lo menos, hemos llegado ayer hasta la institución militar? Intentamos conversar personalmente con los máximos representantes. No lo pudimos hacer, lo hicimos de manera telefónica. Se nos han brindado algunos datos. ¿Qué han podido recabar ustedes como detalle? Muy buenos días, Martín. Bueno, inicialmente señalar, como ayer había manifestado el delegado defensorial, la delegación departamental ha iniciado una investigación de oficio. Inmediatamente hemos cursado una solicitud de informe al comandante de la Escuela Militar de Sargentos. Y paralelamente nosotros estamos haciendo o recabando documentación sobre las causas que han generado la muerte de este alumno de la Escuela Militar. Sin embargo, para nosotros como institución de protección a los derechos humanos, siempre nos va a causar alarma, nos va a mantener en alerta cuando ocurren hechos tan sensibles que tienen que ver con el derecho fundamental que tiene el ser humano, ¿no?, el derecho a la vida. Entonces nosotros estamos iniciando la investigación y ya hemos cursado, como te decía, la solicitud de informe. Hoy tenemos reunión con el comandante. Estamos en una etapa de recolección de documentación e información. Y luego nosotros asumiremos una posición. Bueno, hay mensajes. Habría una carta. ¿Qué información preliminar tiene? Preliminarmente conocemos que hay una carta póstuma que aparentemente hace ver que habría sido una motivación pasional. Sin embargo, hay que ver otros antecedentes que hacen al caso en particular. Por ello, Martín te señalaba que el derecho a la vida y el derecho a la integridad física no sólo tiene que ver con la integridad física corporal, sino también tiene que ver con la integridad psicológica. Y este es un desafío de las instituciones militares, el de precautelar estos derechos que hacen a la máxima de la protección de los derechos humanos. Bueno, señala, tenemos entendido en estos mensajes que hubo un maltrato también porque hubo mensajes hacia sus familiares, de este joven, donde señala justamente aquello. ¿Han podido evaluar también esta situación? ¿Qué les han dicho desde la propia institución militar? Mira, como te decía, ayer hemos asumido el caso de oficio, hemos tratado de contactar a algún familiar. Tenemos entendido que ellos están en la ciudad de La Paz, todos, porque lo han llevado allá a esta persona, al alumno para el entierro. Hoy vamos a recabar toda la información. Hay un compromiso de reunión hoy en la mañana con el comandante. Tener toda esa información. Y luego nosotros ya tenemos trazada una estrategia de investigación en el caso. Vamos a tomar seguramente varias acciones en el tema. Y en pocos días veremos qué resultados tenemos ya definitivos, ¿no? ¿Hay esta carta, en verdad? ¿Quién la tiene, la carta postuma? Bueno, según nos han indicado, lo tiene el comandante, una copia tiene el comandante, esta carta. Entonces, veremos el contenido y no lo hemos visto todavía. Como te decía, hemos solicitado toda esa información. Es más, inclusive queremos nosotros ver cuál es el resultado del protocolo de autopsia y qué ha generado la muerte de esta persona. Inicialmente se tiene información de que él habría fallecido el día domingo en el hospital Cosmil. Habría ingerido un veneno y de la villa, que ustedes tienen esa información preliminar, de la villa donde él vivía con un familiar, habría sido trasladado de emergencia al hospital Cosmil. Ingresando a terapia intensiva, falleció. Y ya después, bueno, el Ministerio Público también ya tiene conocimiento de este hecho. Han hecho un levantamiento del cadáver. Hay un informe preliminar y también hay un protocolo de autopsia que determina la causa de la muerte. Sin embargo, hay otras particularidades, como tú muy bien señalabas. El tema de que hayan algunos mensajes. Entonces, habría que tomar un... Bueno, nosotros ya tenemos la estrategia. Y nosotros ya tenemos la estrategia definida para esclarecer este tema. Y en pocos días veremos cuáles son los resultados de la investigación. Bueno, Héctor, también el doctor Herbas me adelantaba. Que existen otros casos que ya se han atendido con otras características también, pero dentro de esta misma institución militar. Tú tienes más consultas. Sí, por favor. Con respecto a lo que tú acabas de mencionar, doctor Herbas, yo quisiera consultarle. ¿De verdad han sido casos similares a este donde se habla de bullying, donde se habla de abuso? Hemos tenido un caso de acoso, de aparente acoso sexual de una alumna que fuera de baja y posteriormente hizo una denuncia con estas características. Hicimos una investigación, se ha aperturado un sumario disciplinario contra el presunto autor, que está en este momento en la séptima división. Sin embargo, nosotros hemos hecho una serie de recomendaciones que la institución las ha asumido con la finalidad de garantizar de que no existan este tipo de afectación, particularmente a la dignidad de las mujeres. Entonces, en consonancia, sobre todo a una ley 348 ahora en vigencia de protección especial a esta población en situación de vulnerabilidad. Muy bien, doctor Herbas, retomando este caso, ¿ustedes van a solicitar o han conversado ya con los supuestos implicados, con los cadetes implicados de tercer año? Ayer, como decía, ayer hemos cruzado ya la solicitud de informe con varios aspectos que nosotros requerimos documentar y estamos en ese proceso de tomar testimonios y entrevistas a los cadetes de la unidad militar, que eso lo vamos a hacer en el transcurso del día. Y vamos a contrastar toda la información que recabemos y en unos días veremos qué resultados trae esta investigación. Doctor Herbas, ¿han conversado con los familiares de Cristian Huanca? No, no hemos podido tomar contacto, ayer hemos intentado, teníamos un teléfono de un pariente, pero nos han señalado que todos estaban en la Ciudad de La Paz. Estaban justamente para, lo han llevado a este alumno a la Ciudad de La Paz para enterrarlo, él es de allá y los familiares han tomado esa decisión. Yo presumo que entre hoy o mañana ellos estarán en Cochabamba y tomaremos contacto. Es importante tomar los testimonios también de los familiares y estos whatsapps, estos mensajes que hay para poder documentar también dentro de la investigación. Muy bien, una consulta más, doctor Herbas. Si de pronto existiera algún tipo de situación similar dentro de esta o dentro de alguna otra unidad, ¿pueden aproximarse a la Defensoría para hacer la denuncia correspondiente? Sí, es. Yo, bueno, hacíamos un hincapié con Martín, que desde la gestión pasada, desde el 2016, por varios casos que han sucedido en diferentes unidades militares, la primera fue la de Colomi, la muerte de un soldado, posteriormente ocurrió un feminicidio el año 2017 acá en el Batallón de Producción Ecológica, luego se han suscitado otros hechos más, este hecho que te narraba de la escuela militar. Nosotros hemos tomado este caso como una proyección colectiva, hemos hecho visitas a las unidades militares para en la vía preventiva establecer mecanismos de denuncia que tengan tanto los soldados, los alumnos, las alumnas en particular, los mecanismos de denuncia que tengan internamente los buzones de quejas y sugerencias, los mecanismos de reacción oportuna en cuanto sucedan hechos de agresiones, maltrato o formas de violencia que ya encajan también en tipos penales que señala la ley 348. Entonces nosotros hemos actuado, si quieren, de manera preventiva para evitar que se sucedan este tipo de hechos y sin embargo una vez que se suscitan y no son asumidos por la institución castrense, la Defensoría del Pueblo por supuesto va a intervenir en todos los casos que tenga que ver con vulneración a los derechos humanos, particularmente cuando están bajo tutela y responsabilidad del Estado. Le agradezco mucho por estar con nosotros y que esto quede como un antecedente y evidentemente se procedan con las indagaciones que corresponde para que no solamente vaya a Archivo de Obrados, sino que la gente conozca que fue en realidad lo que sucedió dentro de este lugar. Le agradezco por estar con nosotros y lo propio a ti Martín. Buenos días a...